Pérdidas moderadas para el IBEX 35 a media sesión en el final de una semana de infarto para el selectivo español. El IBEX llegó a caer un 2% el lunes y encadenó 10 jornadas consecutivas en negativo, su peor racha de la historia, aunque fue capaz de rebotar durante las jornadas posteriores al calor de las ganancias inducidas por la Reserva Federal de Estados Unidos y ese recorte de tipos de interés. Se ha frenado en las últimas sesiones tras tocar los 10.000 puntos y en estos momentos cotiza en niveles de 9.800 puntos y la evolución del IBEX en el corto plazo dependerá de ese resultado de las elecciones generales del próximo domingo. No está claro cuál va a ser la composición del Parlamento Español tras las próximas elecciones y eso está perjudicando notablemente a la bolsa española. Por poner un ejemplo, la bolsa italiana se ha revalorizado más de un 12% en lo que va de año, mientras el IBEX 35 acumula pérdidas superiores al 4% en 2015.